La idea del debate de hoy era oír las propuestas de la Alcaldía y hacer unos cuantos comentarios. Yo me voy a concentrar solamente en dos temas y voy a hacer una presentación bastante corta. Y los dos temas que quiero mencionar es, primero, el plan de desarrollo, como ustedes han oído a lo largo de la presentación, tiene un énfasis muy grande en aumentar ingresos de la población y en particular de la población de bajos recursos y plantea unos instrumentos para hacerlo, quiero mencionar algunos de esos. Y después quiero hacer una muy corta mención al tema de contaminación del aire y contaminación del agua. ¿Qué quiero hablar de los ingresos? Alejandro, Gaviria y yo pocas veces coincidimos en algunas ideas, pero esta vez coincidimos en varias si no coordinamos las presentaciones. El plan hace un énfasis importante en aumentar los ingresos a través de procesos de emprendimientos y de economía popular. Eso me parece loable, sin embargo, es importante entender de dónde vienen los ingresos mayoritarios de la población en Bogotá. Y el mercado laboral juega un papel y juega un papel importante. Les traigo unas gráficas para mostrarles esos. Primero, aquí estoy comparando Bogotá con el resto de la población en Colombia y lo que vemos es que la población laboral en Bogotá es bastante más alta, bastante más profunda que en otros sitios del país. Y, por otro lado, que el porcentaje de personas ocupadas en trabajos de cuenta propia, donde aquí estaríamos mirando también parte de lo que se refiere a la economía popular, es menor que en las otras regiones del país. Por último, la informalidad, de nuevo, es menor en Bogotá que en las otras regiones del país. Y entonces, aquí es donde va mi punto, que es muy importante tener en cuenta que los mercados laborales juegan un papel y juegan un papel importante en generar ingresos para la población. ¿Eso qué quiere decir? Que las políticas que se van a hacer para aumentar los ingresos a través de procesos de emprendimientos estarían dejando un porcentaje alto de la población en Bogotá. Los mecanismos de política pública que tiene el gobierno distrital para modificar los mercados laborales o para incidir en los mercados laborales de alguna manera son muy limitadas. Realmente esto está en manos del gobierno nacional a través de una cantidad de políticas que podría ser, sin embargo, el distrito sí puede hacer unos procesos de incidencia importantes. ¿Cuál es un proceso que es importante y que Alejandro Gaviria mencionó? Volver la ciudad más competitiva. Atraer la inversión, no solamente la inversión extranjera, sino la inversión nacional. De hecho, no necesariamente la inversión extranjera, pero la ciudad podría ser bastante más competitiva con inversiones del distrito importantes en infraestructura, en donde estamos supremamente atrasados, haciendo un sistema tributario más eficiente y más transparente, y también mejorando la seguridad y reduciendo los costos de transacción de generar nuevos negocios en la ciudad. Con esto se puede atraer más inversión y se puede generar y se puede dar un jalonamiento de la demanda laboral, que podría llegar a ser muy importante y podría irrigar recursos a la población y también a la población de bajos recursos. Otro tema, obviamente, que es importante es la educación, y ustedes ya vieron que se tiene un énfasis muy grande en el plan de desarrollo, porque al tener una población más educada, obviamente para las firmas y para las empresas, va a ser importante estar aquí en Bogotá. También me quiero referir al tema de víctimas, atención a la población desplazada. El plan hace un énfasis muy grande y yo celebro eso. Bogotá siempre había sido un ejemplo de atención a la población desplazada, infortunadamente en los últimos cuatro años esto no fue así, pero la población desplazada está toda metida aquí, casi toda, en el sector informal de la economía. Un alto porcentaje de esa población desplazada va a querer permanecer en Bogotá. Realmente es difícil que la población desplazada vaya a irse a las áreas rurales, sin embargo hay un porcentaje pequeño que sí quiere retornar y quiere volver a áreas rurales o a municipios más pequeños. Y yo creo que aquí el estrito puede jugar un papel importante, ayudar a esa población que quiere retornar y quiere volver a otros municipios. En la gobernación de Antioquia y en Medellín han hecho unos proyectos muy interesantes de retorno de población desplazada, donde se une la ciudad con la gobernación y ayudan a la población en el proceso de retorno, de tal manera que el retorno sea un retorno sostenible y además esa población pueda iniciar sus procesos productivos rápidamente. Entonces, yo creo que eso es importante y no se debe desconocer. Lo otro es, que aquí no lo he mencionado, pero el Plan de Desarrollo propone un sistema de manejo del riesgo que enfrentan los hogares y en particular se centra en los riesgos de pérdida de empleo a través de programas de empleos temporales. Ah, no, perdónenme, me salté la diapositiva. Este es el perfil de riesgo que enfrentan los hogares en Bogotá. Esta es una encuesta que estamos haciendo en la Facultad de Economía, la encuesta longitudinal, y la tenemos representativa para Bogotá y estos son los datos para 2010. Y si ustedes ven, este es el perfil de riesgo de los hogares en Bogotá, estas son las otras áreas urbanas del país. Lo que vemos es que el riesgo mayoritario es de salud, después viene el riesgo de empleo, de pérdida de empleo, y después tenemos el riesgo familiar. Entonces, lo que quiero llamar la atención es, es importante mirar qué se hace con el empleo y cómo hacemos para que los hogares cuando pierden empleo estén cubiertos. No necesariamente un empleo temporal, los programas de empleo temporal no han funcionado siempre muy bien, pero la salud es un tema fundamental y puede tener unos efectos muy grandes sobre el ingreso de los hogares. El plan ya propone y va a meter unos recursos importantes en salud, como Alejandro mencionó, y yo quiero hacer hincapié en esto, es supremamente importante mejorar la prestación de salud de tal manera que se invierta en salud preventiva, en atención y en calidad de salud, de tal manera que estos riesgos que nosotros estamos viendo acá se disminuyan de manera sustancial. Y ahora sí esta diapositiva que les tenía antes. El plan propone hacer un banco para la población pobre, de bajos ingresos, para iniciar sus procesos de emprendimiento. Y esta diapositiva lo que les muestra es el acceso de los bogotanos a los sistemas financieros de la ciudad. Si ustedes ven aquí, de nuevo estamos comparando Bogotá con el resto urbano y no hay diferencias muy grandes en el porcentaje que tienen de los hogares que tienen deudas. Pero este cuadro que tenemos acá es supremamente interesante. Y lo que ustedes ven es que un porcentaje alto de esas deudas es con los bancos o con las entidades financieras para los bogotanos, alrededor del 73%, y un 58% para el resto de la ciudad. Eso a mí me sorprendió y me pareció interesante porque en Bogotá hay una mucho mayor penetración de los bancos y las entidades financieras de lo que nosotros esperábamos. Y lo que me preocupa de la propuesta de hacer un banco de los pobres, que a mí me parece bien, que está muy bien, es que no sé si el distrito se debe va a meter en esos temas. ¿Por qué? La tecnología para prestar a personas de bajos ingresos es difícil, tiene unos costos muy altos, y esos costos muy altos son porque el proceso de selección y de decisión si se da el crédito es difícil, y el proceso de supervisión y monitoreo. Sin embargo, hay otras entidades que prestan microcréditos y que dan recursos para microcréditos que ya tienen esa tecnología mejorada. Entonces, mi pregunta supremamente puntual en este caso es no sería realmente mejor irrigar esos recursos que se van a dedicar a los bancos de emprendimiento, destinarlos con alianzas público-privadas a estas entidades que ya manejan la tecnología, no se necesitaría hacer una institución para poder prestar los recursos y sobre todo se podrían irrigar los recursos rápidamente y empezar estos programas ya. Quiero terminar con un tema que es importante. Si ustedes se acuerdan de las presentaciones que hemos visto a lo largo hoy del debate, se ha hecho un énfasis muy fuerte en el tema de cambio climático y medio ambiente. Yo soy economista ambiental y eso lo celebro y lo celebro mucho. Sin embargo, me llama la atención porque el plan y todo el diagnóstico que se hace muestra a una Bogotá víctima del cambio climático que se tiene que adaptar, pero poco reconocemos nuestras responsabilidades en este tema. En el tema de contaminación del aire y en el tema de contaminación hídrica. Bogotá es una ciudad que contamina mucho y que tiene un efecto muy grande sobre la población esa contaminación. Aquí les estoy mostrando una gráfica del material particulado de 10 micras. Si ustedes ven lo que ha pasado del 2002 hasta el 2010, realmente esa contaminación no ha cambiado mucho. Y las políticas públicas que se han hecho para reducir esa contaminación son bastante débiles. El plan propone unas cosas que son importantes y son interesantes. Organizar el transporte público y eso tiene un efecto enorme sobre contaminación. Densificar la ciudad que también va a tener un efecto enorme sobre contaminación. Pero a mí me faltó ver otro tipo de políticas que nos digan y nos cuenten cómo van a hacer que esta gráfica cambie de tendencia. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con las fuentes fijas? Lo que no son los automóviles y los buses. ¿Qué políticas se van a hacer para controlar esa contaminación? ¿Se van a establecer unas tasas para reducir las emisiones de las fuentes fijas? ¿Se van a hacer impuestos? ¿Se pueden hacer sistemas de permisos negociables? ¿Cómo se va a hacer para que esas industrias tengan unas tecnologías más avanzadas que reduzcan la contaminación? ¿Qué se va a hacer con el parque automotor que está en circulación en este momento? ¿Se va a sacar parque automotor que ya tiene muchísimos años y que está contaminando de manera sustancial? Creo que eso es importante y creo que el distrito debe fortalecer su política ambiental no solamente adaptarnos al cambio climático sino ver cómo nosotros como ciudad reducimos contaminación y contribuimos también a que se reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero. Algo muy similar sucede con el agua. Sin embargo, con el tema del agua el distrito tiene una responsabilidad aún mayor. De nuevo, esto es una gráfica que les muestra la contaminación. Esto es la demanda bioquímica de oxígeno y nos muestra la contaminación por carga orgánica. Si ustedes ven, realmente no ha pasado mucho de nuevo desde el 2003 hasta el 2011. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá tiene una responsabilidad enorme en esta contaminación. ¿Por qué? Porque la carga orgánica proviene a través de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que trae toda la carga orgánica de los hogares. También, obviamente, de las industrias. ¿Qué vamos a hacer entonces para disminuir esta contaminación? De nuevo, sería muy importante pensar cómo hacemos reducción de contaminación. El agua nos va a faltar en un futuro no solamente porque se está acabando sino porque está muy contaminada. Entonces, ¿qué puede hacer el distrito? Va a seguir con sus procesos de descontaminación del río Bogotá. Los esfuerzos que se han hecho son muy incipientes con una planta de tratamiento que solamente está en uno de los ríos de Bogotá pero no se ha abordado el tema de los otros dos grandes ríos de Bogotá que están haciendo una contaminación importante. También es importante ver de nuevo qué se va a hacer con las fábricas y con las fuentes fijas. Se va a hacer un control de esta contaminación en el tubo. Se van a establecer y se van a fortalecer las tasas de contaminación que ya están definidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Se van a promover políticas de innovación de la tecnología para reducir la contaminación. Creo que es importante que nosotros y que la ciudad empiece también a discutir los temas de política ambiental desde un punto de vista de responsabilidad en esos procesos de contaminación que como digo yo son muy importantes. Y estos eran los temas que quería mostrar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.